Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Y llegan estos finales de curso y ocasiones muy especiales para volverlos a disfrutar en familia, en convivencia con los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaira. Es el caso de la salida de la hermandad del Rocío, que será mañana martes, día 4 de junio. Los alcaldereños y alcalareñas peregrinarán hacia el Rocío a partir de mañana y será una de las actividades protagonistas de esta semana, pero también lo es, sin duda, la que nos ofrece el Centro San Miguel. A Lara Cervera tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Lara. Hola, buenos días. Y es que el Centro San Miguel trabaja durante todo el año, pero en esta ocasión vamos a hablar de una actividad muy especial, porque hablamos de una visita al castillo peculiar. Sí, para cerrar nuestra temporada de visitas, que sabéis que cada primer sábado de mes hacemos una visita guiada al castillo. Este año, el primer sábado que hay en feria, lo hemos retrasado unos días, pero queríamos hacer algo un poquito especial, no repetir la misma visita habitual de todos los meses. Y como por la noche tenemos un concierto también muy bonito, muy especial, dedicado al pasado andalusí del castillo, pues queríamos por la mañana centrarnos un poco en este tramo de la historia del recinto fortificado. Será una visita además especial también, porque la guiará Enrique Domínguez, el arqueólogo responsable de las investigaciones, y él nos va a contar, bueno, hablará un poquito de toda la historia del recinto, pero fundamentalmente centrándose en el pasado islámico de las fortalezas. Una época muy característica de este monumento y que, bueno, ha repercutido muchísimo en la cultura y en el desarrollo económico y social de Alcalá de Guadaira. Claro, el origen de las fortalezas es precisamente ese, empieza en el periodo islámico, y un poquito nos contará del origen de lo que vemos hoy construido y de las zonas que podemos identificar como claramente islámica del recinto, y aquellas en las que todavía tenemos algunas dudas, pero nos dan algunas ideas sobre su evolución. Y fundamentalmente queremos darle relevancia a los restos de los baños islámicos que tenemos en el patio de las cimas, que es una de las joyas del patrimonio de Alcalá y que, sin embargo, es muy desconocido, tanto para los propios alcalareños como para el resto de la provincia. Y queríamos con esta actividad pues darle la relevancia que merece. Hablamos de unos baños árabes que son únicos en nuestro entorno. Sí, eso es. En toda la provincia de Sevilla solo quedan restos de dos baños islámicos rurales, el de Alcalá de Guadaira y el de Palomares del Río, y visitables de forma habitual solo los de Alcalá de la Guadaira. Entonces, en fin, merece la pena echarles un vistazo y conocerlos un poquito mejor. Hay que decir que esta visita se iniciará el sábado a las diez y media de la mañana y el precio pues es irrisorio porque tan solo cuesta tres euros y los menores de seis años pueden venir totalmente gratis. Eso es. Hemos adelantado un poquito la hora de comienzo por aquello del calor y la duración de la visita está en torno a la hora, hora y media más o menos. Y empezamos junto al Centro de Interpretación del Castillo con una breve introducción y luego ya en el castillo en sí, los dos patios del castillo, en los que Enrique nos irá contando los detalles sobre el periodo islámico. Bueno, y comenzamos el sábado con esta visita especial y todo viene al hilo de que por la noche en el patio de la Sima va a haber un concierto a cargo de la cantante Iman Kandushi. Eso es. Teníamos muchas ganas, sabéis que llevamos realizando obras de teatro dentro del castillo muchos años. En esta temporada hemos vuelto con el Castillo de las Maravillas y teníamos también muchas ganas de recuperar el castillo como espacio para la música, no solo para el teatro. Y nos parecía que en concreto la música marroquí y el pasado islámico de la fortaleza fuera un enganche bonito para recuperar ese espacio. Este concierto lo hacemos en colaboración con la Fundación Tres Culturas que se dedica precisamente a la promoción del pasado andalusí. Y la verdad es que creemos que es una actividad que va a quedar muy bonita y que puede ser el inicio de una nueva programación a partir del curso que viene. Bueno, y los que quieran asistir tanto a la visita como al concierto, Lara, ¿qué tienen que hacer? Pues como siempre es muy fácil. Por WhatsApp 615-37-1530 pueden realizar la reserva y luego se paga en el mismo inicio de la actividad. También se puede hacer por correo electrónico, ¿verdad? Eso es también en nuestro correo, si lo prefieren. Centrosanmiguel.com. Mandamos ese correo electrónico y se nos confirma que hay plazas y sin problemas podemos asistir y pagarlo en el mismo momento en el que se vaya a producir la actividad. Pero bueno, el viernes, el día antes, ya finalizamos también la última representación, ¿verdad? Del Castillo de las Maravillas, por si alguien todavía no la ha visto. Eso es. En las dos anteriores ocasiones hemos llenado el patio. Esperamos que el viernes, que cerramos la actividad por ahora, pues también tengamos éxito de público. Todavía queda en plaza y quien quiera asistir a la última representación puede ponerse en contacto con nosotros y acompañarnos el viernes por la noche en el Castillo de las Maravillas a la hora del atardecer, que la verdad es que merece la pena. Lara, y ya por curiosidad, esto está finalizando el curso, digamos 2018-2019, pero ¿cerramos las puertas del Centro San Miguel durante el verano o volvemos con actividades como la del año pasado con Notaira? Volvemos, volvemos. Este fin de semana, 7 y 8, cerramos nuestra programación habitual. Durante el mes de junio dedicaremos nuestro esfuerzo a las muestras final de curso de la Escuela de Teatro Entre Tierra, de teatro y de flamenco. Nuestros alumnos harán sus muestras de final de curso y a partir del 5 de julio volvemos con la programación de verano. Ya esa os la adelantaremos más adelante. Sí, además hay que dejar las puertas abiertas porque supongo que también habrá muchas cosas que cerrar, pero también tenemos que tener algo de sorpresa para que cuando llegue el momento pues abramos nuevamente la boca porque ya el año pasado nos dejó boquiabiertos a todos y a todas con tantas actividades en toda la ciudad y se prevé que este año vendrá nuevamente el verano cargado, como no, de grandes actividades para todos y todas. Muchísimas gracias, Lara. Volvemos a contactar, por supuesto. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Adiós y enhorabuena al Centro San Miguel por toda esa programación con la que nos llevan acompañado todos estos meses. Son las 11 y 11 minutos de la mañana, es lunes 3 de junio. Nosotros venimos cargados de energía. Yo no sé si tú estás viviendo el lunes de resaca. Bueno, así, asá, no pasa nada porque mañana seguramente volverás a estar a tope, y sobre todo con todo lo que estamos contando. Siempre, siempre te pedimos coge boli, lápiz o papel, porque queremos que vayas a todo y que lo disfrutes, como no, como nosotros queremos. Alcalá, día a día.